¡Vamos a las 30 niveles! ¡Atención! ¡Van a las 30 niveles! ¡Queremos que esto se caiga! ¡Queremos que la reina Ciudad de México esté lista para caerse, para incendiarse! ¡Todos de pie! ¡Todos de pie! ¡Vamos a hacerle todos de pie! ¡Todos de pie! ¡Todos de pie! ¡Vamos a hacerle un río, río, dejan, por otro lado! ¡Venga, todos de pie! ¡Todos de pie! ¡Todos de pie! ¡Que se venga, se venga! ¡Señoros! 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 ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuera paz por Nicaragua, el señor Canar! ¡Vamos!